Muchas gracias, Misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga grandemente y te restaure por completo la salud. Que Dios te bendiga grandemente y tenga buen viaje esta noche hacia México. El tema que tenemos para hoy es el misterio de las parábolas. Esta semana, el 14 de junio, un 14 de junio de 1940, Dios envió ese espíritu de profeta, esa teofanía de profeta a la tierra y era más que un profeta. Es el cumplimiento de la segunda venida del Señor en William Soto, Santiago. Por lo cual le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, que lo haya enviado un 14 de junio del 1940, a quien lo recibimos, recibimos su mensaje y recibimos todo el amor de Dios para con el pueblo. Él era la expresión de amor en un ser humano, porque vino a la edad del amor divino, la edad perfecta y el amor es perfecto. Por eso estamos muy agradecidos a Él, a nuestro Padre Celestial y honramos su venida, honramos su vida en medio de cada uno de nosotros. Porque sin la venida de ese ángel, usted y yo no hubiésemos tenido ninguna esperanza ahora mismo. Porque la única esperanza que tenemos es la segunda venida del Señor. Y Dios le envió en medio nuestro, en nuestro amado hermano William Soto, Santiago. Por eso vamos a darle otro fuerte aplauso más a Dios. Y lo bendecimos y bendecimos también a su familia, la cual a través de él Dios trajo a este planeta Tierra. Y que Dios las bendiga y los bendiga también a todos ellos. Y que sigan como cada uno de nosotros, preparándonos para nuestra transformación. También esta semana, el 16 de junio, estoy cumpliendo 20 años en el ministerio, creo que fue un 16 de junio del 2002, que nuestro hermano William mandó al hermano Miguel a orar por ese ministerio que Dios colocó en mi persona. Y ese día, allí estuvo mi esposa también, Sara, allí estuvo mis niñas. Y de ahí para acá, Dios nos ha estado ayudando en todo momento. Yo le agradezco a Dios por Sara, que ha tenido paciencia conmigo todo este tiempo. Y recuerdo cuando yo apenas tenía... Pueden sentarse, por favor. Recuerdo cuando yo tenía... Yo cumplí 18 años, el 19 de mayo, y por ahí hablé con él, fui a donde él. Y le dije, mira, William, para... Que estamos conociéndonos. Ya yo la conocía de tiempo. Y desde pequeño, porque estamos las dos familias desde el mensaje desde pequeño. Y él en vez de decirme, bueno, y como usted... Saca una libreta y mira, yo voy a estar acá en agosto, después de un viaje que voy a hacer, así que pon fecha para casarse en agosto. Y yo, pero, ¿cómo que en agosto? Y ahí salimos de allí, y yo ni siquiera le había dicho que fuera mi novia. Pero ya Dios nos vio juntos desde antes de la fundación del mundo, y ha estado conmigo y estará conmigo hasta la transformación. Y así, también, debe pensar cada hombre que tiene a su esposa. No es para cogerla y usarla y tirarla a los lados como si fuera un carro que no me sirve, voy a comprar al otro. Eso no es así. Usted le prometió cuando se casó amor eterno y amor hasta que la muerte lo separe. Así que respete a su mujer, ámela, trátela con cariño, con amor, porque es su compañera la que Dios le ha dado para, mientras estamos en este planeta Tierra, servirle a nuestro Padre Celestial, honrar el tipo y figura que Él ha hecho con su iglesia, Cristo y su iglesia, nosotros honrar ese tipo y figura como esposo y esposa. Ámela, trátela bien y más en este tiempo, que debemos de estar más y más unidos. Recuerden que el problema del huerto del Edén fue por ahí, entró por Adán y Eva. O sea que una vez Él le comentó a Nelly, después si Nelly me escucha y puede conseguir esa ocasión exactamente y cómo fue, porque yo creo que ya lo notó, y le dijo que al fin del tiempo iba a ser de nuevo el problema o uno de ellos por lo que ocasionó la caída allí en el huerto del Edén. O sea que ahora es donde más los matrimonios deben de estar más unidos. Así que esta semana es una semana muy importante para este tiempo en el cual Dios nos ha permitido vivir. nos dice allí este mensaje que vamos a estar estudiando en este pequeño estudio bíblico hasta donde Dios nos dirija a leer. El tema, el misterio de las parábolas fue predicado el 2 de septiembre de 1997 en Coatepeque, México que es Altenango, México. Usó la escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 9 al 17. Nos dice en el mensaje La Puerta a la Teofanía predicado el 22 de enero del 2010 en Bogotá, Colombia dice nuestro hermano William Soto Santiago Así fue para la primera venida del Señor un evento tan importante como ese y ahora Jesús les dice a ellos ustedes no vayan a decir que yo soy Jesús el Cristo o sea recuerden que Cristo significa Mesías ungido ungido cuando me mandaba a decir dile a ellos lo que significa Cristo dile que eso es un ungido de Dios y ahí me decían dile que yo soy el Cristo el ungido me hizo esa salvedad que le dijera ojalá lo entiendan los del día postrero para la venida del Señor a su iglesia Cristo no quería fanatismo y tampoco eso era y tampoco tres puntos suspensivos eso era una revelación para quién para los creyentes en Él por eso en las parábolas encontramos en San Mateo capítulo 13 porque es que algunas veces las personas creen que si algo de Dios viene para su pueblo eso es para todo el mundo vamos a ver si es para todo el mundo la revelación o es para algunos capítulo 13 verso 10 en adelante dice esto fue luego de la parábola del sembrador entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? es lo que muchas personas algunas veces dicen ¿por qué no nos hablan abiertamente y para todos? eso es lo que están en ellos eso es lo que están ellos hablando aquí reclamando porque quieren reclamarle al Señor que no les hable por parábolas sino que les hable les hable abiertamente y el que decide cómo va a ser hablado es el enviado los demás no tienen ningún derecho a exigir nada en ese sentido porque el que trae el mensaje es el enviado y como Dios lo use a él así tiene que ser hablado y el que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu esté diciendo por el enviado y vean la escritura que leímos dice el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias es el Espíritu Santo hablando en medio de la iglesia de edad en edad por medio del mensajero enviado para cada edad vamos a buscar allí en el libro de números y vamos a ver aquí algo muy importante que él marcó en varios lugares y estén pendientes de todas estas escrituras porque serán de gran ayuda y luz para comprender más abiertamente el misterio del ángel del Señor el misterio de Apocalipsis 22 16 número capítulo 16 verso 1 dice vamos a leerlo para ir teniendo todo como como Dios allí estaba en medio de ellos dice coré hijo de hijo de Iszar hijo de Coat hijo de Levi y Datán y Abirán hijo de Eliab y On hijo de Pelet de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre y escribe 250 y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo mañana mostrará Jehová quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él y al que él escogiere él lo acercará así haced esto tomados incensarios Coré y todos su séquito y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana y el varón a quien Jehová escogiere aquel será el santo esto esto os baste hijos de Leví y él escribe escogiere dijo más Moisés Coré oíte ahora hijos de Leví os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo procuráis también el sacerdocio o sea también querían el sumo sacerdocio y ahí le escribe ahí sumo sacerdocio por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová contra quien se estaba levantando era contra Jehová contra Dios pues Aarón que es para que contra él murmuréis o sea también Dios se enojó porque estaba murmurando contra de Aarón y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán hijos de Eliab más ellos respondieron no iremos allá también una falta de respeto de no ir a ese llamado es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destira leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente él escribe allí como emperador o rey ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel ni nos has dado heredades de tierras y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo Jehová no mires a su ofrenda ni a un ni a un un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal después dijo Moisés a Coré tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová tú y ellos y Aarón y tomar cada uno sin censario y ponete incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario doscientos cincuenta incensarios doscientos cincuenta incensarios y él escribe al lado doscientos cincuenta incensarios tú también y Aarón cada uno con su incensario y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento y nos dice el libro de citas algo que él escribió allá párrafo doce sesenta allí vemos vemos como Dios está haciendo allí es una separación dice página ciento cuarenta y uno párrafo doce cincuenta y nueve del mensaje paradoja dice el reverendo Jujeram Prana Josué aquí es un tipo del ministerio del último día y él escribe Apocalipsis capítulo uno verso uno veintidós seis veintidós dieciséis diecinueve del ocho al diez veintidós del ocho al diez también y en el próximo párrafo del mensaje semilla de discrepancia dice hay otro lugar también vamos a leerle primero donde habla en el mensaje la simiente no hereda con la paja y nos habla quienes vienen a cegar dice la página veintiocho de este de esta versión en español dice ahora yo sé que hay enfermos aquí nuestro tiempo se nos ha ido para la línea de oración quizá será un tanto fuerte quiero que ustedes quiero que cada uno de ustedes haga algo por mí usted está sentado cerca de alguien ponga sus manos sobre esa persona y no dude que usted está poniendo su mano sobre un águila quizás un águila que ha estado comiendo alimento de buitres en algún lado se ha enfermado por ello ellos ya no lo quieren más ellos quieren salir de ello ellos están enfermos y cansados de ello sentados aquí esta noche y ver lo que las águilas realmente pueden comer la palabra y tener un Cristo viviente viviendo entre ellos mostrándose a sí mismo vivo el mismo ayer hoy por siempre ellos no quieren ser herederos con la paja ellos serán quemados la paja escribe la paja la cegadora y escribe Moisés y Elías viene para sacar el trigo el trigo fuera el Señor esté con vosotros Mateo 13 y escribe la cosecha y nos dice aquí noten párrafo 1260 de la página 141 del libro de citas noten en versículo 41 Mateo 13 los dos también muy cerca tan cerca en los postreros días hasta que él no lo hizo él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos digan la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos él dijo que envía él sus ángeles para separarlos un ángel viene para traer la separación la segregación entre lo cierto y lo erróneo y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo Dios dijo que él enviará sus ángeles en el último tiempo no ángeles abajo por aquí sino ángeles en el último tiempo y reuniría sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero y vemos que hay siete ángeles de las siete edades de las siete iglesias y no ahora a través de las edades de la iglesia y él escribe allí Apocalipsis 1 1 14 capítulo 14 verso 14 al 20 capítulo 19 del 8 al 10 capítulo 22 verso 6 capítulo 22 verso 8 al 9 y capítulo 22 verso 16 y sigue diciendo aquí donde nos detuvimos en el número capítulo 22 dice y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios Dios de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó Dios de los espíritus de toda carne y él escribe al lado Apocalipsis 22 6 Apocalipsis 22 16 y Apocalipsis capítulo 1 verso 1 al 3 miren por donde él va identificando todo eso no es un solo hombre el que pecó y escribe al lado Coré ¿por qué airarte contra toda la congregación? y en la en esta otra Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca y él escribe Apocalipsis 22-7 y escribe abajo ángel teofanía y el viernes estuvimos leyendo una porción allí para que lo unan con esto también que él dice una partecita aquí de ese todo ese escrito dice después de la ascensión de Jesús vino el Espíritu Santo que es el mismo Señor en teofanía sobre 120 creyentes y fueron llenos del Espíritu Santo y miren lo que dice en Apocalipsis 22 verso 16 yo Jesús he enviado mi ángel y él allí escribe arriba el mensajero con la teofanía para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y si buscamos en San Juan todo este cuadro tan hermoso que él nos da allí San Juan capítulo 1 verso 30 dice este es aquel de quien yo dije después de mí vieron un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios y él escribe ahí abajo Apocalipsis 22 16 y en el y en el en el mensaje el regalo envuelto de Dios nos dice la página 21 de esta versión no sabían nada acerca de lo sobrenatural ¿por qué? aquí está la respuesta ellos no siguieron a la estrella de luz la estrella la estrella la estrella de luz la brújula de Dios hacia esa luz perfecta oh guiando hacia el oeste aún viajando guiándonos hacia esa luz perfecta oh estrella de Belén hemos visto su estrella aquí en el oeste qué clase de estrella la estrella de su iglesia el Espíritu Santo moviéndose en seres humanos y él escribe al lado en su iglesia la estrella es igual el Espíritu Santo en el oeste América Apocalipsis 22.16 y Apocalipsis 2 28 y también buscamos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 31 el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios nos da el Espíritu por medida y él escribe Apocalipsis 22.16 Apocalipsis 22.6 Apocalipsis 1 del 1 al 3 el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él y quien es el Espíritu quien es el Espíritu Santo lo leímos en alguna ocasión donde nos dice nos escribe allí en el mensaje porque tuvieron que ser pastores página 40 abajo dice y el Espíritu Santo el ángel del Señor se le apareció a María y le dijo que iba a tener un bebé sin conocer a ningún hombre y le dijo lo de la condición de Elizabeth y él escribe Gabriel o sea el Espíritu o sea allí le dio el nombre que tenía el Espíritu Santo allí ese varón que le apareció a María y también en Isaías todas estas escrituras miren Isaías capítulo 45 todas ellas hablan de ese ángel Isaías 45 verso 11 dice así dice Jehová el Santo de Israel y su formador preguntadme de las cosas por venir bandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos y él escribe allí Apocalipsis 4 1 22 6 22 16 y del 1 capítulo 1 verso 1 miren el recorrido de este ángel que hasta lo coloca allí que él conoce acerca de la obra de sus manos o sea de la creación el misterio de ese ángel con razón él nos decía que no conocemos ni una milésima parte de lo grande que es el ángel del Señor Jesucristo pero hasta donde Dios nos permita ir viendo el misterio de ese ángel más y más Dios nos va ayudando para comprenderlo sigue diciendo donde nos quedamos en el verso 23 del capítulo 16 de números entonces Jehová habló a Moisés diciendo habla a la congregación y diles apartados de alrededor de la tienda de Corea de Atán y Abirán entonces Moisés se levantó y fue a Atán y Abirán y a los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tierras de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de Corea de Atán y de Abirán en de alrededor y Atán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad y como mueren todos los hombres murieren estos si como mueren todos los hombres murieren estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al seor entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová hay lugares donde él habla de estas dimensiones que he estado recopilando para esas leerlas en un tema que tenga que ver también con lo de las dimensiones y ahí nos muestra como la quinta dimensión va a estar abierta en este planeta tierra y así la tierra no tiene que abrirse como pasó allí sino que allí descendieron vivos al seol al infierno y aquí la tierra no tiene que abrirse para descender vivos al seol sino que la tierra va a estar en ella va a estar abierta la quinta dimensión y entran vivos y eso lo detalla él en varios lugares o sea que acá se cumple ya en una forma actualizada y aconteció que cuando cesó él y cuando cesó él de hablar todas estas palabras se abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación y todo Israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra también salió fuego desde delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso entonces Jehová habló a Moisés diciendo di aliasar hijo del sacerdote Aarón que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados y serán como señala los hijos de Israel y el sacerdote eliasar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como Coré y como su séquito según se lo dijo Jehová por medio de Moisés el siguiente día toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo apartados de medio de esta congregación y los consumiré Aarón sobre sus rostros y dijo Moisés Aarón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil 700 sin los muertos por la rebelión de Coré después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado y él escribe en él quise leerlo corrido para no detenerme y él escribe en él al lado del verso 46 Apocalipsis capítulo 11 verso 19 y Apocalipsis 15 del 5 al 8 y en el verso 47 fíjense esto es muy importante voy a leer el verso 47 entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y él escribe al lado Apocalipsis capítulo 8 verso 1 al 7 y usted allí encuentra en Apocalipsis capítulo 8 ese ángel con el incensario y las oraciones de los santos cuando abrió el séptimo sello Apocalipsis capítulo 8 verso 1 se hizo silencio en el cielo como por media hora y vino a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto todo eso nos habla ahí del juicio divino sigue diciendo aquí donde nos detuvimos en el estudio bíblico página 2 le podían reclamar a san pablo a irenio a martin a colombo a lutero a welly y reverendo willambrana que les hablara abiertamente pero nos habla por ejemplo el séptimo mensajero nos habla por parábolas también por sueños visiones y que viene un jinete un caballo blanco eso es una parábola eso es eso es por simbolismo porque no nos habla abiertamente así fue como el espíritu santo habló por medio del reverendo willambrana y nadie tiene derecho a decir que tenía que hablar en otra forma bueno vamos a ver aquí a cristo como el mismo con el mismo problema o no a cristo los discípulos porque el problema no lo tiene el mensajero sino el pueblo los problemas no los tenía moisés en aquel tiempo sino el pueblo y allí vimos esa ocasión que pasó aquello ven reclamándole siempre al mensajero a moisés y recuerden esto porque profeta dice moisés profeta como yo os levantará el señor vuestro dios a él oiréis no con él ustedes van a estar reclamándole luchando sino a él oiréis en la forma que él hable así y ustedes oran a dios para que dios les abra el entendimiento tenemos que tener en cuenta todo esto que está en la historia de lo que pasó en otras edades y otras dispensaciones porque se va a repetir con nuevos personajes con personas del tiempo final y por eso tenemos la historia de lo que pasó allá en tiempos pasados de edades y dispensaciones anteriores para que así comprendamos que va a repetirse pero con gente nueva en el mensaje del misterio del reino de dios predicado el 4 de enero del 85 1985 en maturismo naga venezuela dice cosas escondidas que no estaban abiertamente dadas a conocer a la gente fueron reveladas por el señor jesucristo pero con parábolas para que así aunque la gente oigan aunque la gente oían esas parábolas en donde él estaba declarando cosas ocultas desde la fundación del mundo no las entendían pero dice que les explicaba parte a sus discípulos y sus discípulos como usted y yo pensaríamos en este tiempo usted y yo ellos también pensaban en ese tiempo y por qué no nos habla abiertamente y por qué les está hablando en parábolas y por qué entonces a nosotros aparte nos explica las parábolas pero al público no les explica las parábolas sino que todo lo habla por parábolas vean ustedes el misterio del reino de Dios es necesario que lo entiendan los que pertenecen al reino de Dios si lo llegan a entender los que no son del reino de Dios los que no son pertenecientes al trigo representado en esa parábola que es lo que han de hacer lo que han de hacer es tratar de destruir el reino de Dios afectar el programa que Dios tiene en su reino o sea en su iglesia porque a los que no son del reino de Dios no les interesa nada que el reino de Dios camine hacia adelante digo reino de su iglesia porque hay lugares donde él escribe el reino de Dios y él pone la iglesia del Señor o sea los que si los que no pertenecen a ese reino conocen entonces ellos no les interesa que la iglesia del Señor camine hacia adelante no les interesa nada que el reino de Dios siga o sea camine hacia adelante que pueden hacer de bueno los hijos del diablo en el reino de Dios daño tratar de destruir el reino de Dios porque el diablo puede inspirar y puede usar a sus hijos pero Dios puede usar a los hijos del reino de los cielos cuando les da a conocer los misterios del reino de los cielos y les muestra el tiempo en que viven y la obra que se debe llevar a cabo en ese tiempo por eso usted encuentra que la Biblia para mucha gente es un libro que no puede ser entendido hay muchas parábolas hay muchos proverbios una parábola es como un proverbio hay muchos simbolismos bíblicos hay muchos tipos y figuras para que así solamente los entendidos entiendan como Daniel allí dice que guarda Daniel sella en el tiempo final los entendidos entenderán deben entender lo que les corresponde en ese tiempo a ellos usted y yo no tenemos que entender lo del arca de Noé eso lo tenían que entender Noé con los que entraron al arca de Noé hoy en día lo entendemos pero donde tenían que entenderlo para ponerlo por obra era en aquel tiempo y miren lo que él nos habla allí pone allí un tipi figura en el libro de las edades en la 430 en el otro creo que es la 429 pero en este esta versión dice el tiempo el tiempo de cosecha un poquito antes la edad luterana fue la primavera la edad de Welly fue el tiempo de verano y escribe la lluvia temprana cuando el trigo crece la edad de la odisea es el tiempo de la cosecha cuando se junta cuando se junta la cizaña para quemarla y el trigo para el Señor el tiempo de cosecha ha notado usted que el tiempo de la cosecha hay una aceleración de la madurez recuerden que ahí está colocando en la edad de la odisea el tipi figura de lo que sería la septimedad dentro de la edad de la piedra angular que se corren siete etapas o edades también eso uno tiene que tenerlo siempre en mente para que no se confunda porque muchas veces el hermano Branan hablaba allí como que en la séptima edad era que ocurría todo pero eso reflejaba que dentro de la edad de la piedra angular estaba en esa etapa séptima el tiempo de cosecha ha notado usted que en el tiempo de la cosecha hay una aceleración a la madurez es como algo rápido y a la vez un estancamiento en el crecimiento hasta que ya no hay crecimiento no es eso exactamente lo que estamos viendo en estos días la vid farsa está perdiendo miles quienes van a los comunistas y a otros grupos de incrédulos son sus números no están aumentando como ellos quieren que pensemos su dominio de la gente no es lo que era y en muchas ocasiones asisten a la iglesia solamente en casos de una exhibición y ¿qué de la vid verdadera está creciendo? ¿dónde están aquellas enormes cantidades de gente que siguen viniendo a los avivamientos y responden a la invitación? la mayor parte no vienen en una actitud emocional o deseoso de algo físico en vez de algo verdaderamente espiritual no es esta edad semejante al día en que noé entró en el arca y se cerró la puerta pero Dios conservó el juicio por siete días por siete días ni una sola alma fue literalmente convertida a Dios en aquellos siete días de silencio y él escribe la pirámide solita y escribe siete y afuera siete etapas y miren lo que escribe aquí al lado la puerta cerrada siete días antes del juicio silencio la media y escribe abajo la media hora de silencio es igual séptimo sello siete truenos siete etapas consecutivas es el tiempo de la cosecha entonces tienen que llegar a la escena en esta edad aquellos quienes traerán el trigo y la cizaña a la madurez la cizaña ya está madurando con gran rapidez bajo maestros corruptos quienes guían a la gente fuera de la palabra pero el trigo también tiene que madurar y a él Dios está mandando al profeta mensajero con el ministerio vindicado para que él sea aceptado por los escogidos ellos le escucharán así como la primera iglesia escuchó a Pablo y madurarán en la palabra hasta llegar a ser la novia de la palabra y las poderosas obras serán halladas en ellas las cuales siempre acompañan la palabra pura y a la fe los grupos de la iglesia falsa se juntarán en un concilio mundial de iglesias este concilio de iglesias es la imagen edificada de la bestia y también nos dice en este mismo mensaje que leímos nacimiento tenereza con la paja página 16 dice yo y mi padre somos uno y estas otras cosas entonces la cáscara se aparta de ella pero la real y genuina iglesia pero la real y genuina iglesia novia producirá la completa palabra de Dios y dice escribe la segunda venida de Cristo en su plenitud en medio tres puntos suspensivos porque él es el mismo ayer hoy y por siempre y escribe la novia producirá la palabra note note en las matrices de María estaba la simiente pero cuando la simiente fue echada dijo yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió yo y mi padre somos uno si yo no hago sus obras no me creáis allí estaba la simiente cual de ustedes puede acusarme de incredulidad lo que la Biblia ha prometido que yo haría lo hice Dios lo ha verificado por medio de mí él dijo quien puede decirme a mí ahora la semilla pero la simiente en María la cáscara estaba cerca de ser eso pero no lo era estaba aún en la matriz note y en la edad pentecostal a través de la edad luterana la edad huelellana ha sido la misma cosa durante esta edad pentecostal note ahora pero en la apertura del séptimo sello revelación 10 la palabra la palabra plena es nacida en manifestación de nuevo y vindicada por el Espíritu de Dios en toda fortaleza como lo fue cuando estuvo aquí sobre la tierra manifestada de la misma forma haciendo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra amén hebreos 13 8 dice que jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre en san lucas capítulo 17 verso 30 jesús dijo en los últimos días como fue en los días de sodoma cuando el hijo del hombre se estará revelando a sí mismo de nuevo será la misma cosa él se escribe el séptimo sello la segunda venida de Cristo o sea el corrido séptimo su apertura corrido séptimo su apertura la segunda venida de Cristo se refería ahí al séptimo sello y también en la página 432 dice abajo dice esta edad empezó un poco después de la entrada del siglo 20 siendo que habría de ser la edad en que la iglesia verdadera regresaría a ser la novia como era en el día de Pentecostés como era en el día de Pentecostés sabemos que de hecho tiene que haber un regreso del poder dinámico y en este mensaje dijo ocultado en simplicidad donde él dice Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar y predicar el evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen por cuánto tiempo hasta el fin del mundo y a toda criatura estas señales lo seguirán Mateo 16 correcto ahora yo le mostraré donde él le dio el poder a la iglesia usted muéstreme o sea yo le voy a mostrar donde Dios le dio el poder a la iglesia usted muéstreme donde fue que se lo quitó no existe tal cosa y él escribe abajo donde Dios le dio el poder a su iglesia fue el día de Pentecostés y no se lo ha quitado los creyentes sintieron esto en sus espíritus y comenzaron a clamar a Dios para que les diera un nuevo derramamiento como hubo en el primer siglo lo que parecía ser la respuesta vino cuando muchos empezaron a hablar en lenguas en lenguas y a manifestar dones del espíritu entonces fue creído que esto era lo que por tanto tiempo se había esperado la restauración no fue eso porque la lluvia tardía no fue eso porque la lluvia tardía solamente puede venir después de la lluvia temprana la cual es la lluvia de primavera o sea la lluvia de la enseñanza entonces la lluvia tardía es la lluvia de la cosecha ¿cómo podía esto ser la cosa verdadera cuando todavía no había venido la lluvia de la enseñanza? el profeta mensajero quien habría de ser enviado para instruir a la gente y convertir los corazones de los hijos a los padres pentecostales todavía no había venido entonces lo que se pensaba que era restauración y la vindicación y la vivificación final para el rapto todavía no había venido hubo en esto hubo una mezcla de los injustos participando de bendiciones espirituales y manifestaciones del Espíritu Santo como le he mostrado anteriormente también también en eso hubo poder diabólico siendo que hubo hombres bajo el control de demonios aunque parecía que nadie se daba cuenta de esto y luego para probar que esto no era lo verdadero esta gente aún antes de aparecer la segunda generación se organizó y escribieron sus doctrinas no basadas en las escrituras y edificaron sus cercas así como hizo cada grupo anteriormente y él escribe al lado la lluvia temprana la enseñanza y arriba la lluvia tardía la cosecha y en el libro de citas en la dos dos doscientos setenta y tres de la página treinta y dos dice en los últimos días habrá una lluvia tardía y temprana una lluvia tardía y la lluvia temprana y tardía estarían juntas la primera lluvia fue en el este la lluvia tardía es en el oeste y en la lluvia y en la lluvia tardía ambas lluvias tempranas y tardías estarían juntas y él escribe allí la lluvia temprana es igual en el este la lluvia tardía es igual es en el oeste y en la dos setenta y cinco dice de la página treinta y tres del libro de citas largas líneas de sanidad deberían de haber cesado desde hace mucho los milagros y ejecución de Dios se ha hecho más grande que eso en este día hasta que eso es algo atrasado porque nosotros tenemos una lluvia temprana y tardía juntas es la hora lluvia temprana lluvia la lluvia tardía escribe el arriba y en la dos setenta y siete dice solo recuerde página treinta y tres párrafo dos siete dos siete siete solo recuerde que la primera vez que estuve aquí usted recuerda el señor el señor me ha dicho algo iba a acontecer un cambio en el ministerio ello aconteció dijo que otro iba a acontecer y ello aconteció primera y segunda etapa ahora hay otro más grande y esa es la tercera etapa y esto lo estoy hablando no está escrito ahí lo estoy hablando de mí mucho más grande que todos los demás de ellos puestos juntos o sea unidos esos dos es más grande ya confirmado y listo yo espero que acontezca esta noche yo solo pudiera decir yo no tengo el tiempo para explicárselo usted pero los hermanos que si saben de ello es hermoso no hay nada más hermoso y más dulce que la palabra será una cosa tan grande para la gente y yo estoy agradecido con Dios que la hora está pronto a la mano yo lo creo yo también y ustedes también cuando Dios va a ayudar a sus hijos especialmente para aquellos que no pueden coger la fe o tomar la fe para levantarse y acogerse de Dios como ellos debieran yo creo el Señor está proveyendo una manera para nosotros ahora para cuidar de ellos también algunos corren hacia la fe que ellos pueden solo acoger y recibir cualquier cosa esa fe grande otros de ellos tienen fe de semilla de mostaza y tienen que esperarse tanto para poder pasar yo creo el Señor está haciendo una manera para esa gente ahora yo no sé cuándo será pero ellos será y él escribe allí la carpa gloria a Dios y hay un papelito que él escribió la fe de rapto ninguno se ha ocupado del paciente la iglesia para que obtenga la fe de rapto la cual se encuentra en la revelación que los truenos dan del séptimo sello que es la segunda venida de Cristo el ángel de Jehová el ángel que era diferente a los demás el cual tiene el séptimo sello la venida del Señor y el mismo es el que se revela a través de su ángel y da a conocer su manifestación en carne humana a través de su ángel y eso el séptimo sello revelado a la iglesia a la iglesia novia y la séptima trompeta a Israel lo que es el séptimo sello para la iglesia que es la segunda venida de Cristo es el séptimo sello para el pueblo hebreo que son los ministerios de Moisés y de Elías y acá en la página 434 del libro de las edades nos dice pero que de la simiente verdadera sucederá exactamente como hemos dicho el pueblo de Dios está siendo aparejado por medio de la palabra de verdad procedente del mensajero de esta edad en ella se encontrará la plenitud de Pentecostés porque el Espíritu traerá de nuevo la gente a donde estaba en el principio eso es así dice el Señor y es así dice el Señor porque así dice en las escrituras y en la 435 a mitad de la página dice y aquel tallo y la raíz van a ser restaurados Dios no va a sembrar una iglesia nueva sino que va a traer su planta original de nuevo a la simiente original lo está haciendo como dice en el versículo 23 por medio de la lluvia de la enseñanza o temprano enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe para el rapto y él escribe y él escribe al lado la lluvia temprana es igual la enseñanza de los siete truenos la lluvia tardía o de la cosecha es igual los truenos la fe de rapto hay un y todo eso es es una forma consecutiva hay un dibujo que lo vamos a colocar porque no sé qué tiempo ya vamos que él colocó no sé si por ahí se ve para que ellos lo tengan lo vean ahí el dibujito es que él dibujó las siete dispensaciones inocencia conciencia gobierno humano de la promesa la ley la gracia y la dispensación del reino y es la dispensación del reino y pueden ver ahí que pone el ángel de Jesús y pone los siete las siete etapas dentro de la edad de la piedra angular y arribita el ocho escribe eternidad o sea se corren las siete etapas dentro de la edad de la piedra angular lo vamos a tener en el estudio para que todo eso ayuda para ver todo este cuadro que hemos estado viendo en esta ocasión y acá en este estudio bíblico él escribió siete días refiriéndose de los siete días que estuvo Noé allí con la puerta cerrada escribe Apocalipsis 10 del 1 al 11 siete días es igual siete etapas en la edad de la piedra angular siete días de silencio la media hora de silencio en el cielo Apocalipsis 8 1 10 del 1 al 11 en el trono de los siete truenos en el tiempo corrijo en el tiempo de los siete truenos y sigue diciendo aquí y así es en cada tiempo página 4 del estudio bíblico el reino de Dios tiene muchas etapas aquí en la tierra las cuales son manifestadas y son llevadas a cabo con seres humanos que pertenecen al reino de Dios y Dios tiene un programa que ha estado desarrollando desde que colocó al hombre aquí en la tierra y lo colocó de acuerdo a su programa y su programa no se ha detenido por supuesto es un misterio el reino de Dios es un misterio la obra de Dios es un misterio aún el ser humano pero todos esos misterios son hablados por parábolas y luego son revelados dados a conocer el significado de esas parábolas de esos proverbios de esas profecías en el tiempo en que debe ser entendido todo eso para que así nadie puede interrumpir la obra de Dios que Dios nos ayude a continuar entendiendo todos estos misterios porque lo que deseamos es pronto obtener la fe para el rapto la fe de rapto nos ponemos en pie y dejamos en el tema que tenemos para hoy el misterio de las parábolas y que Dios nos abra el entendimiento para entender este misterio de las parábolas en esta ocasión que nos ponemos en esta ocasión je es , se hubiera